¡Séltalo, séntalo, sí, señor! ¡Con la nufla perfecta de los carnavales! ¡Porque ellos están poniendo voces para hacer historia en los carnavales! ¡Yoncito choque y flor delicia! ¡La flor más linda de los carnavales! ¡Garantiza! ¡Tobal Tukú Estudios! Estoy tomando dos cervecitas, una cajita en las cantinas. Si estoy tomando, no es por borracho. Si estoy bebiendo, no es por perdido. Solo trato de olvidarte, amor. En las cantinas quizás te olvidaré. Solo tomo por decepción de amor. Si te he fallado, perdóname, mi amor. ¡Saludioncito! Tomaremos hasta emborracharnos. Si te he dejado, es por tu traición. Así yo me alejo. Es por desamor. Si estás tomando, es tu problema. Tú me buscaste, ¿pa' qué haces así? Solo te digo, lo nuestro se acabó. Así todavía nada más me recordarán. Solo te digo que seas muy feliz. Por tu estrellana este no va a pagar. Solo trato de olvidarte, mujer. La culpable eres tú. ¿O qué dirás? Darwin Fusi. David Montelvo o Amanín. En Cusco. ¡Ando Cuchillo por Mancura! ¡Davidcito Muñoz por Tunga Azucar! ¡Túmbala yunza! ¡Túmbala yunza! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Estoy tomando dos cervecitas, una cajita en las cantinas. Si estoy tomando, no es por borracho. Si estoy bebiendo, no es por perdido. Solo trato de olvidarte, amor. En las cantinas quizás te olvidaré. Solo tomo por decepción de amor. Si te he fallado, perdóname, mi amor. Así te he dejado. Es por tu traición. Así yo me alejo. Es por desamor. Si estás tomando, es tu problema. Tú me buscaste. ¿Para qué haces así? Solo te digo, lo nuestro se acabó. Así todo el amas me recordarán. Solo te digo que seas muy feliz. Por tus traiciones te tomo a pagar. Pásame esa cervecita. Surco Mel Producciones. César Surco. Ya tú sabes, marco. Porza y cinturón. Porza y cinturón. Porza y cinturón. Richard y Alex Choque. Walter Quispe. Así bailando carnavales. Guaquín. Zabuy. En Zincroni. La familia Guamanga Marra. Luz. Roli. En Asga. Amícar. Artesanía. Artesanía. Griscollito por Cusco. Bailando. Gozando. Soltando. Con calzados David. En Mercado Mil Ofertas. En Puerto Maldonado. De la señora Karen Choque Paez. Bailando. 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 Bailando.